Me llamo Antonio Dosapaz, soy jefe de partida en un hotel. Pienso que la externalización en el departamento de cocina no es beneficiosa para el turismo. Puesto que es un departamento muy complicado y necesita de grandes profesionales, como los que hay. Con esto quiero decir que venir de empresas externas no tienen la formación adecuada y como bien he dicho, el perjudicado siempre será el cliente.